Allá va, esto es peligroso Mal va, todos los días salieron, al que no pleno piché mesote Ya no lo voy a hacer, ya me lo voy a hacer así perquera Un día yo le estaba haciendo así, estaba yo en un tubo y ahí estaba yo Ponle, ponle DJ, ponle, y ahí estaba yo así Giraba como pichos pastoras Y ahí estaba yo Que sale una señora que me pone 200 baros Y que estoy negocio, que le sigo, y que le sigo Que pasa otra señora, 500 baros, no, que me prendo Que pasa una abuelita abusada con tarjeta de crédito y dice retiro 700 Ahora sí, ahí va, número pedriloso, si me salen me aplauden Si me caigo me levantan, si ven que mato a alguien todos corremos Abuelita no se mueva porque la polilla agarra rápido No voy a suelar el Pedramar La atención, dados y caballeros, niños y niños, esto no lo intentes en casa Él es este Agilidad, destreza, resistencia, mucha atención ¡Aplausos! 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 ¡Venera! Tenemos uno grandote, mamado. ¡Pero necesitamos otro que quiera pasar por su voluntad. Un ejemplo, mira. Flaco. No, 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 no. ¡Aplausos! ¡Ahí quédate en tu lugar papi! ¡Aplausos! ¡Para que vea! ¡Para que vea la disponibilidad de uno! ¡Viva! ¡Levanta tu mano papi chulo! ¡Así déjala! ¡No la muevas! ¡Ahí ya tenemos otro flaco! pero ocupamos otro más flaco así que, así, así levántala güey, tú no la bajes, tú déjala si la bajas te violamos entre todos bueno, así, así allá llegó don López Obrador bienvenido don López, no la habíamos visto ya denme más espacio porque se me junta la gente mucho, bueno así, ahora sí necesitamos un joven que quiera pasar por su voluntad ay el flaco güey, vete flaco vete, sí flaco, vete amigo papi chulo, bienvenido, bienvenido ay se me cayó una basura ¿de dónde vienes flaco? de Venezuela, ¿qué no los quieren allá o qué pedo flaco, no mames está bien, está bien, ¿de dónde es usted? de Puebla, de Puebla, puro camote papi chulo, bueno ¿y tú papi chulo? de Catepec de Catepec, levanta todo, no mames no, no, no mames no mames ay, era así cierto, es de Catepec a medio metro señora, agarra su tamagotchi por favor señora, acá hay güey, agarra el medio metro porque ahorita la cholondrina se va a enojar si no, ¿verdad? de Catepec, no manches, carnal son miembrateros allá en Catepec, carnal su güey era la otra vez vinieron 15 güeyes de Catepec se chingaron el edificio y no, 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 no dejaron puras varillas y su letrero de Frente Popular Francisco Villano, Magari Buena mira, vamos a hacer número peligroso con estos carnales ¿no? afócala ya, ¿no? damas y caballeros para todos ustedes que ellos son los acróbatas pero queremos que la gente la aproga para que estos le tienen que echar ganas porque donde no pichichingazo, ¿eh? usted se le agarra para que su esposa diga, ay, chingón tú mamalón y tú te agarras al gorita ¿sabes? como ellos dos no son de aquí y él sí tú vente para acá Masturberto ojalá cuello vente para acá vente para acá tú vas a ir aquí, ¿eh? ya te pusimos nombre de stripper Masturberto ojalá ¿te gusta ese? o no, bueno si no te gusta ese te vamos a poner como estás flaquito vas a ser ¿cómo te llamas? Giovanni Giovanni la Riatita Jackson ¿eh, eh, eh? ¿está chido, güey? ¿tú cómo te llamas, papi chulo? Eric Eric, como tú eres de Venezuela vamos a decir Eric, papi, con todo el flow ya tú sabes eso todo el sutilín, ¿eh? bueno, así es y vamos a decir él es Eric de Venezuela mejor conocido como tú eres extranjero, güey nombre extranjero nada más que vaya el Eric de Venezuela con todo el flow, papi él es penetrator ¿eh, eh, eh? usted como está bien grandote va a ser Don Pitón Ramírez ¿eh, eh, eh? ir a la Nancy y dice y se te calienta el tejocote no me da cara ponte primero vamos a ver sus cualidades ¿no? agárrenme la mano papi chulo agárrenle la mano al de Venezuela agárrenle la mano al de Puebla eso mero, eh ahora dame un paso para enfrente así mero agarremos tantita distancia tomemos distancia para ocupar el escenario no manches me lo cobran todo así que hay que ocupar todo ¿no? vamos a hacer lo mismo que yo haga tú lo haces y así tú también no harías así va échale a la música ahí va échale a la música así mero así mero ahora ustedes así mero y yo venga acá los voy a ver con mi abuelita vamos a juzgar sus punterías no manches había un poquito uno de Venezuela jodo como entonces ya sabemos qué vamos a hacer vamos a darle ahora vamos a regreso ¡No, no, 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 no! Bueno, ya estamos calientes, pédese por favor, vienen a la Raya Blanca, evítenos la pena de darle un putazo, muchas gracias, le agradezco, muchas gracias, 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 gracias a toda la gentecita que nos ayuda a hacer cano, si les agradecemos el no tapar el paso peatonal, mira aquí ya está don López Obrador, ahorita vamos a arreglar el asunto, si nos pasa para la Alameda o qué onda, ¿eh? No se vaya don López Obrador, no mache, pues si todavía ni arreglamos nada, así va a ver, así me engañó la otra vez cuando voté por él, porque dijo, vamos a hacer crecer la morena, voté por él y no me ha crecido ni mares, no me ha ganado, bueno, está bien, listo? Ya, carnal, listo, ponte una canción chingona, carnal, ponte esa la chida, vamos a hacer la presentación de los strippers del momento, voy a decir, damas y caballeros, para todos ustedes, la Riatita Jackson, pasas, pa, y los enamoras, te avientas el mejor paso que tengas, Luego vas tú, de Venezuela, penetrator y taca, taca, te derribas, y luego va usted, usted no conquiste a nadie más que a la Nancy, sobre la Nancy, en corto, traca, 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 y luego traca, traca, ya sabes, así, entonces, ahora sí, vamos a ver las cualidades de nuestros strippers del momento, damas y caballeros, señoras y señores, para todos ustedes, llega el primer stripper de la noche, él es, la Riatita Jackson. Desde tu antro, tu peluche está rozado, él entra, y lo hace, ah, eh, 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 venezuela sobre la abuelita duro contra el muro